¿Cómo están amigos? Hoy tenemos el gran placer de contar con un periodista de alta trayectoria. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, para conocer su nombre, a pesar de que ya lo conocen. Jorge Cuadrado. Tenemos el lujo, el honor de tener a un periodista de alta trayectoria, más de 40 años de oficio, de profesión y un gran jugador, un competidor, que toda la vida estuvo ligado al mundo del deporte. No solamente en ajedrez, sino que en diferentes diversos deportes también. Es un honor y un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Los de 40 años de oficio, sí. Los de gran jugador, ya. Un poquito discutible. No exagerado. Sí, pero bien. ¿No puede contar sobre sus principios en el ajedrez cuando comenzó a jugar? No recuerdo exactamente, pero sí muy chiquito. Mi papá me enseñó los primeros movimientos, así que yo me acuerdo de estar al menos 6 años y jugando al ajedrez. Y él me incentivó mucho a jugar y yo de infantil, es de chico, hasta los 13, 14 años jugaba mucho, mucho. Jugaba, estudiaba, participaba, era federado. Después la vida me llevó por otro lado y recién con la aparición de internet y todo, volví a jugar ya online, digamos. Bueno, maestro, preguntarle cuáles fueron los torneos más importantes a los que participó. ¿Torneos? No, en aquella época he jugado campeonatos provinciales, he jugado campeonatos argentinos por equipo, he jugado los torneos de Río Tercero, los regionales, y digamos, llegamos a salir con Córdoba Tercero en un campeonato argentino, yo jugaba tercer tablero, fui el mejor tercer tablero de torneos. Entonces, esa época fue una época linda para jugar, después ya no. Y en cuanto a la federación, a Río Tercero, bueno, jugué un torneo de lo que era en ese momento primera B, me clasifiqué para jugar en primera ya, yo tendría 15 años, 14, 15, y ya después no jugué más, no jugué más al ajedrez, durante 20 años, digamos. Bueno, esta es la primera vez que participa en ese torneo de estas características, ¿o ya tenía otro...? ¿Así como este ahora? Claro, por parejas. No, por parejas sí, es la primera vez. Bien, ¿cómo la está viviendo ahora? No, qué sé, tiene lo suyo, digamos. Jugar por equipo siempre te genera una responsabilidad mayor. Claro. Porque cuando vos jugás solo, hay jugadas que las hacés, y cuando vos jugás por equipo dudás si hacerla o no, porque vos tenés una responsabilidad con otros también. Así que por ahí arriesgas menos, se dependerá al jugador también. Claro, claro. ¿Y podés comentar sobre tu trayectoria a nivel provincial y nacional? ¿Alguna anécdota más relevante? ¿Del ajedrez? Sí. No, qué sé yo, las anécdotas que yo tengo las tengo siempre de chico, porque yo jugué de chico, presencial de chico. Después siempre jugué casi por internet. Ahora este tipo de torneo, juego muy poquito. Con lo cual, no, me acuerdo una vez que un campeonato que era clasificatorio para el regional, era local. Clasificatorio para el regional, luego provincial y finalmente el argentino. Cosa que terminé jugando. Yo juego rápido, habitualmente juego rápido y ese es mi error. Y pierdo una partida que no podría haber perdido. O sea, tenía una posición ganadora, digamos. No, no, no era ganador. Jugué rápido, perdí contra un rival que no debía haber perdido, digamos. Entonces, y no me quedaba más remedio de que mi hermano le ganara a él para poder clasificar, sino no había manera. Quedaba afuera. Y, o sea, era quedar afuera y yo me sentía muy mal porque era supuestamente, a priori, una diferencia a nivel muy grande, digamos. No podía haber perdido esa partida. Y mi hermano juega contra este... Yo le gano a mi hermano y mi hermano juega contra él. Y mi hermano tenía partida perdida y el otro abandonó. Abandonó una partida ganada. Fue el destino, digamos. No la vio, sí. Entonces hicimos una... ¿Cómo se dice? Jugamos los tres de nuevo y ahí gané las dos y me clasifiqué. Pero fue un susto. Porque yo había puesto toda mi ficha en ir a jugar el campeonato argentino y todo. Y no lo podía ir a... Quedaba afuera de local nomás. Impresionante. Pero hubo varias de esas, qué sé, o sea. Son todas de aquella época. O sea que últimamente estás jugando en la plataforma digital, Lichés. Sí, en Lichés. En Lichés. Sobre todo en eso. A signos, digamos, de... Perdón. Fue a tres minutos. Está mal, está mal. Porque no se aprende, no. La verdad. Está mal, pero yo también uso el ajedrez como catarsis, digamos. Me distrae, me libera. O sea, tampoco es que me quiero cargar de otra responsabilidad que ya tengo en mi vida laboral. Sí, claro. Bueno, preguntarle, ¿actualmente tiene ranking o elo FIDE? No. ¿No? O sea, básicamente por plataforma Lichés y tiene un elo. Yo juego ahí y nada más. No, no, no tengo elo, no tengo nada. Bueno. ¿Cómo le fue la primera ronda? ¿Acá ahora? Sí. No, gané, gané una buena partida. Habitualmente jugué rápido, pero jugué bien. Jugué medido, jugué controlado. Jugué... Me gustó. Espero seguir así. Bueno, ¿su expectativa para ese torneo cuál sería? No, no, no tengo, no. Yo vengo a jugar para pasarla bien o porque me invitan Juan Pereira y Pablo Jacobo, pero no, no tengo ninguna expectativa de ganar nada ni de ser nada. No, no la tengo. Debido a tu alta trayectoria como jugador, ¿podés dar algunos consejos a los nuevos jugadores? No. No, no, porque yo sería, yo hace mucho tiempo que no estoy en la... En la competencia. En la, claro, en la minucia del ajedrez, en el datito, en el campeonato del mundo, en esto, no lo sigo al ajedrez, no, yo juego nomás. Entonces, ahora, hace poco sí seguí los mundiales, bien un poquito, más o menos, pero no, no estoy atrás de eso. Así que soy un aficionado más que le tiene que dar consejo que darlo. Yo lo que sí digo que si vos te querés dedicar serio a cualquier cosa tenés que dedicar tiempo a estudiar, tenés que dedicar tiempo a aprender. Pero para cualquier cosa, para el ajedrez y para cualquier cosa en la vida, digamos. Las cosas no surgen de la nada. Está lleno de gente que cree que tiene talento y con el talento solo se lleva el mundo por delante. Y no es así. El talento es una herramienta, una herramienta, ni siquiera la más importante a veces. A veces un tipo con mucho talento se dedica, se esfuerza, estudia todo y le gana a un montón de gente talentosa que se rasca, ¿viste? Bueno, maestro, agradecerle su presencia, la verdad. Sus palabras han sido muy motivadas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.